Cuando no hay quien me ayude, estoy pagando. ¿Cuántos días va a trabajar usted? Sábado y domingo. ¿Sábado y domingo? Sí, sí, sábado y domingo. ¿Sábado y domingo va a trabajar a esa venta de paca? Sí. ¿Y de lunes a viernes? Yo aquí me mantengo en la casa, sí. Sí, entonces ya saben que hoy es de lunes a viernes en la casa. Sí. En la casa. ¿Sabes, doña Carmen tal vez hace como...? Cuando no hay quien me ayude, yo tengo que luchar para... Doña Carmen creo que hace como lo que hacía, como lo que sigue haciendo doña Manuela. Ajá. Creo que doña Manuela, lo que... Creo que a ella le dan cositas, a usted le dan cositas para que usted las venda también, va. Sí, le dan. Así mismo hacía doña Manuela. Que a ella le daban cositas para que ella las vendiera y pues ya... Compartía las ganancias, le compartían las ganancias que salían. Sí, pues. Pero bueno. De veras que es difícil estar así, va, doña Carmen. Sí, es difícil. Uno pagando cuartos, pagando... Y la comidita, todo eso. Es difícil, es que solo yo estoy nada más con los patos, no hay quien me ayude. Pero... Y la madre de los niños... Eso ahí están, pero ellos trabajan también, pero ahorita no alcanza el fin. Ah, pues eso le iba a preguntar yo, que si ellos tienen sus mamás, y usted las cuida, entonces, ¿qué hacen ellas? Sí. ¿Trabajan entonces? Sí. Ah... Y entre... Pero... Mi pregunta es, los tres, los cuatro niños que carga ahorita, ¿son hermanitos o son primitos? No, son estos. Este con él son hermanos. Este con él son hermanos. Ah... Este con él son hermanos. Ah... Sí. ¿Son paritos de hermanos? Sí. No, este es varoncito. Dos varones son dos hermanos. Ahora este con él son hermanos. Hola, la blanca. Y neri. Ay, yo la quiero chimear, pero no se quiere quedar conmigo. Víctor, ya le hace otro... Le hace falta trabajo. No, es que me da... Me da lástima que la nena está chimeando, pues. Yo... La quiero... ¿Lo quieres chinear y no? ...cargarla, pues, más que todo, y no le gusta a la nena. Sí. Bueno, entonces, gracias al hermano Jesús Martínez, Venimos acá a buscarla, así que le vamos a dejar el tiempo a Mari para que ella explique más o menos a qué venimos nosotros por acá. Bueno, yo por lo mínimo entré bien bien en el caso de ella, no sé por qué razón. Es que el otro día venimos nosotros, Mari, con Víctor, y no sé quiénes más estuvimos este día acá. Y estaban haciendo un video con el señor Vero, y ella vino acá a pedir una ayuda, que se le podían apoyar en algo, o sea, porque dice que ella vive sola, con sus hijas, ¿verdad? Y vino a pedir una ayuda, y la nena pues también pidió ayuda, va ahí y dijo que necesitaba para su uniforme, necesitaba para sus zapatos, y nos enseñó un par de zapatos que traía ese día, que ya no servía. Igual lo que carga ahorita. Y ahorita carga otro par, voy a ver, pero yo vi que ya están rotos también, miren. Y ahí lo tiene cosido. No. Ay, sí, de veras está reventado. Bueno, gracias a Dios y gracias al hermano ahí, Jesús Martínez, pues Dios le tocó el corazón por la niña, pues él mandó lo que son 375 guetzales en efectivo, que eso lo va a utilizar, la nena, para el, vas a seguir estudiando lo pronto, ¿verdad? Sí. Lo va a utilizar para su uniforme y para sus zapatos. Y su blusa, ¿verdad? Ajá. Bueno, lo voy a hacer la entrega a la niña. Sí, pero mira pues, nena, vamos a venir en otra vez, y esperando de que nos podrás enseñar tu traje nuevo y tus zapatos nuevos. Ya que el estudio, pues solo van a descansar unos... Un mes y medio. Un mes y medio, y luego entras nuevamente con zapatos nuevos, ¿verdad? Sí. Entonces, por favor, otra vez que vengamos, que encontremos con tus zapatos nuevos y nos enseñe a los que chicas comprar. Ajá. Sí, tiene que ser, nena. Entonces, ¿te voy a hacer la entrega? ¿Cómo te dice? Gracias. Gracias, manita. Van 100, 200, 300, 350, 370, 5, 375, 375. Sí, gracias, manita. Así que agradezca ahí al hermano Jesús Martínez. Yo le agradezco mucho a las personas que me dieron esto, que me ayudaron, aunque sea, para comprar mis zapatos, mi ropa. Le agradezco mucho. También tienes que agradecer a tu abuelita porque ella vino a Sevilla Cap a platicar con nosotros. Sí, realmente sí. Eso es cierto. Así, ¿cómo dice que se llama usted? Yo, Carmen Chacé Flores. Doña Carmen. Muy bien, doña Carmen. Entonces, para usted, pues, no vino ahora. Vamos a ver, pero esperamos en Dios de que alguien más... Dios toque corazones ahí a los lindos escritores de que... Tal vez algún día dijo, Dios le toque su corazón a ellos para que también la apoyen a usted acá, así como han apoyado acá a la niña blanca. Se lo agradecemos bastante al hermano Jesús Martínez. Se lo agradecemos de todo corazón porque realmente sí es una gran ayuda para la niña. Y como acaba de decir acá el compañero, esperemos de que la otra vez que venga, pues, que ella ya tenga lo que va a ser. Lo que me gusta es que ella, mira que no es chiviadita, habla bien, y lo que me gusta es que ella habla recio, no habla bajo. No, no habla despacio, es bien siente. Yo me llamo Levi, nena. Él se llama Levi, que me llamo Mari, él se llama Víctor, y el que está atrás de cámara se llama Tío Julio. El más guapo del mundo. El más galán. El más guapo del mundo. Pero el más guapo del mundo es el que está aquí, miren. A él le tienes que decir que sí para que se quede contente. Gracias al hermano Jesús Martínez también que apoyó a la niña blanca para su zapato, su uniforme. Y todo esto es muy agradecida a la nena también. Esperamos también de que no solo esto, que sigan más bendiciones para la familia también. Como que quisiera usted que le ayudaran. La que les toca el corazón a cada persona es que me ayudan. Y ahorita a ver voy si compro una de mis dos libros de frijoles para comer, porque no tengo. Como digo que yo, maldito mi vida, ves que porque estoy sola. Porque a mí nadie me ayuda. Ninguno me ayuda con mi comida ni nada. Sí, hay que tener fe en Dios. Sí, yo a Dios le he pedido mucho. He pedido mucho a Dios que me ayude. Sí. Primero Dios, doña Carmen. Dios va a tocar corazones ahí con los hermanos ahí. Yo le agradezco mucho. Le agradezco mucho a ustedes. A ustedes y a los que me mandan ni siquiera un poquito de ayuda que me mandan para que yo me sostenga al día. El otro día usted estaba pidiendo si alguien pudiera apoyarla ahí con unos de sus víveres, frijolitos, huevitos, azúcar. Sí. Sí. No tengan miedo. Sí, primeramente Dios y alguien, si les tiene la posibilidad, amigos, hermanos que están acá viéndonos, poder ayudar a doña. Carmen. A doña Carmen, pues le agradecemos mucho ya que dice que lo necesita va a ustedes. Sí. Y si alguien tiene posibilidades ahí de enviarle una a su despensa a ella, pues se lo vamos a agradecer mucho. Que llamen a los números de teléfono que están en el canal y se comunican con el señor Mari para que nosotros pues regresemos acá otro día a darle otra bendición a ella. Así es. Bueno, doña Carmen, fue un gusto de estar con usted el día de hoy y ahí le dice la nena o lo lleva, no sé si la mamá, que lo lleven a comprar su zapato y su uniforme. Sí. La otra vez venida que venimos que los enseñe para que los suscriptores digan, wow, entonces si la niña lo comproba. Vamos a preguntar a la mamá, es que color o uniforme me ponen este año otra vez. Igual el mismo color. Mismo color. Y una mi mochila voy a comprar. Eso, mire a la nena bien. No, qué bueno nena, sí me gusta, échale gana al estudio, el bien es para usted. Y como le digo, algún día va a pedir trabajo, usted sabe todo eso, el estudio es muy importante para uno mismo. Así que ánimo nena, no se quede atrás, sea como sea, el estudio es muy importante para uno. Y como le digo, estas son mis palabras para usted, yo le animo, échale gana y no se quede atrás. Usted puede estar su ropita como sea, pero el estudio es muy importante. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Le agradezco. Entonces le dan a mi un patojito. Así es, también a los niños, también ellos están estudiando también. No, todavía no, porque este tiene, ahorita acaba de comenzar siete años y este no tiene seis suavijas. Sí, pues, pero algún día que van a entrar a estudiar. Sí, van a estudiar también, porque como que tienen que estudiar. A todas las personas que miran ese video también, si alguien, algunas personas de buen corazón le desean ayudar a la pobre doña, pues igual nosotros le agradecemos mucho también. Y todo lo que ustedes hacen también, el que lo va a pagar muy así multiplicadamente en su vida, es el que está arriba. Dios es lo único que le ayuda a uno. Así es. Diosito lindo siempre, no, nunca les ha amparado. Sí, eso es lo importante. Sí, Dios no se queda con nada. Dios todos los recompensan grandemente hacia las personas. Así que las personas nos han estado apoyando en despensa, en efectivo, pues Dios se los recompensa grandemente. Y mil bendiciones para todos ellos. Sí, sí. Gracias hermano Jesús Martínez por esta gran bendición que envío acá. También a su amigo también. Así hermano, ¿cómo se llama? Ramón Caña. Ramón Caña. Así es también. Bendiciones hermano Ramón para usted también, ya que bendició la vida de también de, ¿cómo se llama la muchacha de acá? Verónica también. Y bendició la vida de la familia que está enferma también. También. Todos son bendecidos. Y gracias a usted. Y así vamos a dejar este video por acá y continuamos en el siguiente video. Gracias amigos. Gracias por estar acá con nosotros. Así es. Gracias. Gracias.